La aldea Andoral es un pequeño barrio construido en los 80 años e inspirado en las construcciones griegas al lado del Mediterráneo. Todas sus casas tienen fachadas blancas. Es muy agradable caminar por calles pequeñas de piedra que a veces parecen un laberinto decorado con coloridas plantas que se encuentran en todo el recorrido. Bueno, aquí estamos en Doradal, en la aldea. Pero algo que mucha gente no sabe es que hacia allá podemos ir hacia el río Dos Quebradas. Vamos a ver más adelante, hermano. El río Dos Quebradas es el mismo que surte unos kilómetros arriba la planta de tratamiento de agua de Doradal. Este río cuenta con algunos pozos pequeños ideales para un buen chapuzón. ¡Suscríbete al canal!